Señoras y señores, la función va a comenzar. Bueno, pues cuando empezó esto del estado de alarma, por lo de la pandemia, estábamos rodando una serie que se llama Benidorm para Antena 3 en Benidorm, precisamente. Y bueno, menos mal que se cortó un poquito antes, porque si no nos hubiésemos tenido que quedar ahí a pasar la cuarentena. ¿Y qué va a pasar? Pues la situación es muy complicada, sobre todo para nuestro sector, cuando se van a abrir los teatros y los cines. Porque está muy bien, se podrían hacer cosas a lo mejor, los protocolos son muy complicados, pero bueno, para rodar, por ejemplo, y para actuar en un teatro, pues es que yo lo veo complicadísimo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego me piden que cuente alguna cosa curiosa que me pasó. Bueno, pues la primera vez que hice teatro, que fue en el 87, me parece, 88, en Mérida, hicimos una obra de Plauto, adaptada por José Luis Alonso de Santos, producida por Pentación, Cimarro, Cimarro. Esto, y salir vestido romano en Mérida, con 3.000 personas, habría. Y nada, con faldita, y nada más salir, iba a hacer un discurso emeritenses, todos y tal. Y se me fue la vaina de la espada y estuve un rato hablando como sin la espada. Bueno, un desastre. Y la gente se reía y yo no entendía muy bien por qué se reían, pero bueno. Esto, en fin, esa es una de las historias más absurdas que me han pasado y me han pasado unas cuantas. Y luego, en mi oficio, que es lo más importante, yo creo que es una cosa que se lo digo siempre a la gente cuando empieza, yo creo que lo más importante para esto es estudiar. O sea, tienes que estudiar todo el día como un bárbaro, vamos a ir. Lo decía Landa, cuando... Primero pones, esto es hacer una casa, pero no por el tejado, sino por abajo. Pones el suelo, el cemento y tal, todo estudiar, estudiar, estudiar. Y cuando te lo sabes muy bien, ya se te olvida de que te lo sabes muy bien y ya empiezas a ser la otra persona, o sea, el personaje. Bueno, más o menos es así.